Que juraste no perderme, prometimos que no acabaría jamás. Sé que hay una fe que no se acaba, una luz y una mirada que nos volveré a encontrar. Te pido con el alma que recuerdes, que juraste no perderme, prometimos que no acabaría jamás. Que mañana es para siempre. No, 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 no. ¿Por qué me pides perdón? Porque me dejé llevar por mis impulsos y eso no debería haber sucedido. Sí. La realidad es que tanto oía hablar de ti que se confunde la fantasía con la realidad. No me pides perdón. Oye, lo que sucedió no solamente fue porque te lo quisieras, ¿eh? Te lo agradezco. Bueno, tampoco tienes nada que agradecer, por favor. A diferencia de lo que nos dimos ayer, hoy asumo mi responsabilidad. Mi intención es... No, más bien soy yo quien te ofrece una disculpa o... Bueno, lo que quiero decir es que lo que sucedió, equivocado o no, fue una decisión de ambos, ¿no? No, no fuiste solamente tú. Siento como que de pronto... La responsabilidad de lo que sucede tomara importancia para ti. Pues sí. Sí porque el dolor más grande que tengo fue por no haber asumido mi responsabilidad. Por culpa de eso cometieron una infamia con un niño, ¿no? Eduardo Pares. Y tú lo conociste como el jinete justiciero, como el de la bandera amarilla. Y justamente fue por una situación muy parecida a la que acabamos de vivir. Y, bueno, la diferencia es que... En aquel momento hubo miradas que deformaron el sentimiento más puro de dos niños y... Bueno, ahora que lo pienso, más bien yo desde niña sí conocí el mal, ¿eh? Nada más que nunca me imagino que estuviera tan cerca. ¡Gracias! ¡Gracias!